qué onda sanqueros aquí circo un nuevo vídeo en esta ocasión te voy a estar enseñando a cómo equipar de dos maneras competitivas porque este tranque obviamente es muy pero muy competitivo ya de manera estándar como de manera de utilizarlo en los clanes hoy por hoy creo que es un tanque meta del juego el vz 55 o vz 55 porque si llamamos vz acuérdense que también están los chinos así que el vz 55 un tanque pesado autocargador lo vamos a estar hablando aquí para que ustedes vean de la manera dos maneras competitivas les voy a enseñar porque este tanque no tiene otro en igual por ejemplo hablamos del super conqueror la ocasión anterior y veíamos que el super conqueror tiene la parte premium que sería el shift tank y también hablamos del 140 y el 140 tiene su versión 907 este carro el único que quizás se le pondría a la par entre comillas sería el carro de combatimiento pero el carro de combatimiento es un auto recargador y es muy diferente a este así que este no tiene sin igual así que vamos a jugar dos partidas con este tanque yo lo equipo de esta manera estándar obviamente le pueden poner ventilación estabilizador vertical y el apuntamiento mejorado si a mí me gusta bastante bajarle la dispersión a mis tanques obviamente este tanque no le podemos poner barra de ninguna forma ya sea auto cargador o auto recargador no puede llevar barra así que chicos vamos a estar oyendo al comandante cobra obviamente también fíjense bien mi setup es más con APCR porque 260 milímetros con 980 metros de velocidad por segundo con la bala p a veces te quedas con que no llegó la bala no llegó e incluso con la APCR con 1125 metros por segundo de velocidad te ayuda porque tiene mejor penetración es un poquito más rápido el cañón así que esa es la configuración igual las mejoras de campo de este tanque las voy a hablar directamente acá porque varios de ustedes me han dicho que las quieren ver desde el inicio yo le he mejorado la suspensión si un poquito más de velocidad transversal al tanque un poquito más del tiempo de apuntado al tanque le he mejorado un poquito la visión al tanque y también le he puesto lo que es la parte de la transversalidad de la torreta y también le ayudo bastante a la velocidad de apuntado y esta de aquí ya es cuestión de gusto verdad a mí me gusta más mejorarle aquí en este caso los puntos de vida de lo que es el vz 55 pero también ustedes pueden ponerle si quieren esta parte de aquí del en la plataforma de lidia nes si ustedes quieren perder un poquito dispersión cuando mueven el tanque y también un poquito dispersión mientras mueven el chasis del tanque lo pueden hacer verdad de manera más competitivo esto ya es cuestión de gusto de cada usted de qué es lo que quieren perder pero como varios de ustedes dijeron que lo querían ver al inicio aquí está también no se olviden de ponerle buchi por si tiene una mala tripulación pero obviamente extinguidor automático es la razón de ser así que chicos vámonos al campo de parte de batalla a ver cómo nos trata el vz 55 y bueno ya estamos aquí chicos vz 55 contra t 57 quién es mejor auto cargador hoy por hoy si no han visto mi vídeo pues el t 57 está descategorizado como un tanque competitivo así que no lo recomiendo porque no está en el meta del juego el vz 55 claramente si está en el meta del juego y desde ya vean vamos a apretar la tecla número 2 porque voy a necesitar mis apcr contra el amx m4 que hace poco recibió un nerfeo bufeo nerfeo y ahí está en este mapa que es de asalto obviamente nos toca cuidar la base vamos a ir por acá tenemos el bayern y rinoceronte me gustaría que viniera por acá señor rino gracias qué tan que nos van a dar problema aquí el envi no el tai 4 no creo que el problema va a ser entre la mx y yo de ahí espero que el bayern me ayude a estar peleando contra los demás tanques verdad vamos a ver el 57 es algo veloz verdad pero bueno vamos a ver qué detectamos por acá no hay nada es que nos viene un tanque medio no pudimos ver por acá verdad ok paciencia paciencia piense que pudimos haber ido ahí no hay que dejarlo ser a estos chamacos de acá no hay que dejarlo ser a estos chamacos de acá ahí viene el tai ok el tai va a servir como una piñata chicos porque obviamente no tiene depresión de cañón lo único que tiene es puntos de vida verdad ok logramos detectar al e4 eso es bueno ok él tiene dos como tumorcitos en la cabeza verdad que fácil de pegarles y ven con ap no hubiera podido lograr eso ahí viene la piñata eso es bueno ahí viene la piñata vamos a esperar acuérdense que cuando ustedes agarran el bate tienen que tener cuidado de no soltarlo verdad porque si lo sueltan otro niño lo va a querer agarrar así que tienen que tener cuidado de de pegarle bien a la piñata porque cuando ustedes tienen el bate hay que aprovechar y sacarle los dulces para que otro niño aproveche así que les dije era una piñata ok genial vamos a esperar que la artillería mate esa piñata o que el badger lo mate vamos a ser pacientes vaya amor que les tengo yo a estos a estos type verdad paciencia paciencia que roba no se construyó un día la artillería está acá tratando de pimear y se me acabó el mapa verdad ok estamos perdiendo el sur por lo que veo así es así es la artillería está Señor type. Gracias. Ok. No jodas que le falle ese tiro Ok Voy a echar a Future Va a volver a disparar, ok Yo creo que Hay un escorpión ahí, fíjense Ok Es que está raro mi equipo, chicos Ok Ahí viene el Envy Genial Voy a cambiar porque no necesito Bala Prima y encontrar esto loco Sí Pero para el E4 sí necesito, fíjense Y mi base está cayendo aquí Tengo que regresarme Tengo que regresarme Dios guarde Dios guarde con la base, chicos Gracias, chicos Así lo que drá Estoy jodido porque aquí la artiria me va a pegar Estamos jodidos chicos Qué molesta esa artillería de verdad Qué molesta Nos acamparon verdad, sí Nos acamparon y ya no pude hacer nada Bueno, entre dos Lástima de verdad chicos Que mi equipo tendría que haber Defendido el sur porque tenía más tanques Pero no me fijé, pero bueno Cosas que pasan, verdad No todas las puedes ganar A ver si te toca perder En este caso nos tocó llorar Y ver Voy a ver si le metí algún tiro ciego Lo que me pareció raro y me parece raro con este tanque Es que si hubiera un tiro ciego Vean Ah no, no 2.900 Tranquilo Ok, al yudes Le hice daño Ok, al parecer le hice daño al yudes Y nada más Solo hubo un tiro Vean, en el final al yudes le logré pegar Que fue 500 de daño Bueno Quedamos segundo Primero de daño Y segundo de experiencia No está mal Ahora Vamos a cambiar un poquito el equipamiento Y lo único que cambia con este equipamiento Que yo he estado utilizando con el VZ Es que lleva turbo Así que Eso le permite al tanque movilizarse un poquito más rápido Obviamente tiene una configuración de más balas premium El Bucci no debe de estar perdido Y lo demás sigue igual Así que para equipar a un ¿Cómo equipar a un VZ-55 de manera competitiva? Pues ventilación Estabilizador vertical Y turbo cargador Para que el tanque logre llegar a ciertas zonas Y si ustedes quieren mejorarle todavía esto Pues le ponen más ventilación Para seguirle mejorando las características De su tripulación Así que Vámonos al campo de batalla Veamos cómo reacciona este tanque Con un poquito más De velocidad Y bueno chicos Ya estamos aquí Donde vamos a poder probar El turbo De lo que es Nuestro VZ-55 Obviamente El equipamiento Mejorado Y todo eso Está disponible Para que ustedes lo cambien a púrpura Si lo tienen Y veamos Que tan bien anda este tanque Un poquito menos Obviamente La dispersión del cañón No es la gran cosa Pero bueno Vamos a hacer Vamos a ver Ok Me va a tocar pelear Contra un Emil 1951 Fíjense que voy a cambiar de estrategia Y me voy a venir a pelear Aquí Contra El liviano Me voy a poner En una situación rara Para intentar matar Aliviano de ellos Rápido Ok 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 Me da risa lo que dice ¡Estoy rodeado! ¡Ayúdenme! ¡Tontos! No me había enfiado que decía eso ¡Ufa! ¡Ufa! Hay un ward Yo creo que podemos ganar esta parte de aquí, fíjense Fácilmente Pero el que me va a joder es el liviano Ok Genial Paciencia chicos, paciencia Paciencia No necesito que me traquen Acuérdense que ese es un pedo muy grande Voy a cambiar a IPCR Para tener mejor velocidad de bala Vamos a ser pacientes ¡Ufa! ¡Qué buen pepinazo le metieron ahí! Voy a recargar Nadie me detecta Ok Uy, ese es 100 ahí Ya me tuvieron que haber detectado Paciencia 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 El que me puede dar problemas es el Emil, ¿sí? Así que voy a esperar a que el Badchat me dé visión Vamos a ser pacientes acá Vamos a ser pacientes, ¿sí? Uy, ya vi dónde está la artillería Eso es bueno Eso es bueno Pero no me quiero meter acá Porque, vean Todo mi equipo está acampando allá, ¿sí? Ufa Ufa Paciencia Bien, 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 bien Ok, genial Ahora sí ya puedo ir a encararme al Emil El Zul le va a pegar al Tiger Y vamos a recargarse ¡Ufa, desgraciado! Un perro Ese Liviano me la debe Hay que tener cuidado con ese Liviano Ufa Hay un S1 acá también, vean Hay que tener cuidado acá de que no me maten Ok Ya te vi ese 1 Payback, bitch Payback, bitch Ok, les hace falta un 263 Pero el 263... Uy No puede ser que el 263 esté aquí Y yo aquí Paciencia Necesito que estas niñas se muevan Porque yo estoy en tiro Vamos a volver a cargar Vean Disparo y cargo Disparo y cargo El 263 mató al Kari Interesante Allá está, vean Y aquí viene el Emil, vean Ok, Emil Te voy a buscar Paciencia Gracias Un pixel le tengo tiro, vean Ok Ok Genial Ya te vi, perro Ya te vi Ahí está, vean Genial Genial, chico Buenísima partida Todavía me puede matar el 263 Ojo con eso Oh, me lo ganaron Me lo ganaron Bueno GG, chicos 3700 4000 de combinado No está mal para el VZ, verdad Estuvo bien jugado por la Skoda Estuvo bien jugado por la Skoda Que me ganó el toque Pero yo logré la detección Dos bonitas partidas Obviamente con este tanque Que ustedes ven Que de manera competitiva Pues Los podemos utilizar De manera estándar Como de manera competitiva Cuando hablo de manera competitiva Si no me entienden Es que ustedes Van a darlo todo por el todo Por el tanque, verdad Es decir que Van a sacarlo Van a intentar Trimarcarlo Van a utilizarlo en sus clanes Porque sus clanes Hacen avance Cosas así, verdad Obviamente yo sé que Estoy sacando del meta Estoy sacando al Shiftan Estoy sacando al 907 Estoy sacando al 260 Así que En la siguiente transmisión O el siguiente video Chicos Yo les traigo aquí Al siguiente tanque De línea Que va a ser competitivo Y Vamos a estar hablando Pues claramente Del Objective 277 Que muchos clanes Deberían de tenerlo Así que Espérense ese videito Si les ha gustado Este equipamiento estándar Con este equipamiento Competitivo Si les han gustado Las partidas Dejen un bonito like Su comentario De como ustedes lo equipan O de como su clan les dice Que deben de equipar Este tanque Así que chicos No se olviden de ver Estos videitos de por acá Que les van a ayudar Técnicas de combate Y como mejorar en World of Tanks Si no están suscritos Y son completamente nuevos Aquí les voy a dejar eso Y para aquel Que se quedó por acá Pues muchísimas gracias Por quedarte hasta el final del video Yo lo voy viendo Una próxima De mi parte ha sido todo Chao Bye Bye